Contrólese. Bueno, queremos darle aquí la bienvenida, le damos la bienvenida a Jorge Matus, que es el director de Conecta MX, y también a Jorge Díaz, productor. Ellos son, en realidad, los creadores del documental que empezamos apenas el viernes a transmitir. Hoy transmitimos un primer capítulo, el domingo, como usted sabe, transmitimos un segundo capítulo, nos acompañaron en todos estos últimos meses. Les queremos agradecer, primero, públicamente, por habernos ayudado con la disputa por México, este documental que sin ustedes, pues, no se habría podido simplemente realizar. Y también queremos que nos cuenten su experiencia, Jorge Matus, Jorge Díaz, Cocoy. Es que, sí, se me atraviesa un poco, Cocoy es para los cuates. Y además, en este proyecto de Conecta MX, éramos tres Jorges los que lo arrancamos, entonces, te imaginarás la confusión. Pero bueno, antes que nada, gracias, gracias, Alejandro, Álvaro. La verdad que, para mí, conocerlos desde que estuvieron, y nos hicieron el favor de acompañarnos en Voces de México, ha sido un privilegio. A raíz de que surgieron esas dos entrevistas, creo que es que nace la idea de poder trabajar juntos. Oye, deberías empezar a contar primero eso. ¿Qué es Voces de México? Porque, efectivamente, Álvaro Delgado y yo estuvimos con Jorge, con Conecta MX, que es un proyecto... A ver, cuéntame. Pues, Conecta MX es un proyecto, fue un intento de comunicación social, tuvo varios ejercicios que seguimos trabajando, que lo iniciamos precisamente tres Jorges. Jorge Díaz, Jorge Bernal y yo, hace unos siete años. Inició una plataforma en Facebook, la cual fuimos trabajando con mucho ahínco. Y en el 2019 fuimos hackeados, perdimos la plataforma. Así que fue en el 2020 que renace el proyecto en YouTube y renace con este programa de Voces de México, en donde la intención era poder hacer un poco de historia política con personajes de la vida pública de México, desde periodistas, empresarios y políticos, que pudieron acompañarnos durante más o menos 12 programas que hicimos en la primera temporada. Estuvo Patricia Armendariz, Javier Solórzano, ustedes dos, que fue también un privilegio. Y yo invito a la gente que los vea, obviamente ya tienen tiempo. Pero también en otros ejercicios de comunicación realizamos programas como Historias Nuestras, que me parece un programa bellísimo que continuaremos, en donde visitábamos pequeños comercios, pequeños locales, fondas de autoempleo, para contar la historia de tanto mexicano trabajador que existe y desmitificar un poco esta cosa de que el mexicano es pobre por flojo, porque no quiere trabajar. Entonces contábamos la historia de décadas de gente que había quebrado cuatro o cinco veces fruto de las devaluaciones en México, pero que seguía en la batalla y que seguía con su fonda, que seguía con su peluquería. Entonces un poco era contar ese tipo de historias para, de alguna manera, motivarnos como sociedad, a que sí podemos trabajando y luchando de forma honesta. Y bueno, generamos distintos ejercicios de comunicación social. Hoy en día estamos enfocados a generar un solo programa que ha consumido mucha capacidad humana, que es Dos Tiempos al Aire. Es un programa que conduce Ángel García Toraño. Está el Borrego Nava, Virginia Ramírez, Juan Pablo Fernández y Beto Valdés, en donde, bueno, es un programa de entretenimiento deportivo. Aún así, y ya que estamos trabajando ahora, somos 23 personas colaborando. Bueno, muy pronto, espero que en los siguientes semanas o meses podamos retomar muchos de estos programas de comunicación social, de acercamiento con la gente, culturales, turísticos. Ahora, como les comentaba, que estuvimos en la península yucatánica, hay tanto por contar de este país que me parece súper importante. Así que, bueno, nace como una intentona de la ciudadanía para difundir información acerca de México, información valiosa, ¿no? Y bueno, aquí estamos. No, hombre, por supuesto. Y de esa manera fue que nos conocimos. Primero Jorge Matus, después conocimos a Cocoy. Y se logró, digamos que establecer un acuerdo para trabajar juntos en lo que hoy está en curso, que es una serie documental con los protagonistas de los dos proyectos de nación que están en tensión, de lo que aquí informamos de manera cotidiana. Y yo quiero, por supuesto, de manera pública, darle las gracias por todo el apoyo que nos dieron en estos meses de trabajo intenso, a veces de una manera muy repentina que teníamos, nos daban cita para las entrevistas y teníamos que movilizarnos. Son un trabajo, son un equipo muy profesional, no solamente en términos de imagen, sino de sonido, de iluminación. Y la verdad es que muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, ¿cómo han visto también este proyecto? ¿Cómo se materializó ya en estos, bueno, ya van dos capítulos que salen al aire? Pues digo, Cocoy obviamente va a poder transmitir también su experiencia. De entrada, a mí me parece fundamental que hayan logrado agrupar en esta primera temporada de 12 entrevistas a seis y seis representantes de dos modelos que precisamente se están disputando México y que creo que la ciudadanía, estamos cada vez más conscientes de ellos. Creo que hoy, más que en ningún momento en la historia, al menos de mi vida y de lo que he podido analizar en las décadas pasadas, están muy claros los dos proyectos de gobierno, las dos intenciones y creo que el trabajo que ustedes están haciendo con un periodismo tan responsable que se venga a resumir en un documental como este, la verdad es que yo, Álvaro, Alejandro, les quedo plenamente agradecido, no nada más por su capacidad humana al trabajar fuera de cámaras, que es algo extraordinario y que estoy seguro que la gente lo ve cada vez que ve su programa, sino en la labor profesional que eso significa porque me parece que es realmente muy importante, la gente va a poder ver este documental. Yo los invito a que analicen cada una de las respuestas que nos hacen los entrevistados porque ahí está el futuro del país y la verdad que al menos trabajar en esta primera temporada para mí ha sido un privilegio, ha sido realmente muy interesante, ha aprendido muchísimo y creo que nos abre muchísimas oportunidades hacia el futuro para seguirlo difundiendo, así que de verdad que muchas, muchas gracias. Sí, hoy yo también quisiera agradecerles, ha sido un privilegio trabajar con gente tan talentosa como ustedes, con una voz tan importante y sí, como dice George, cuando empezamos con esto de Conecta, yo a nivel personal no me imaginé, no sé, como que empezar a sentir como esta suerte como de responsabilidad de trabajar en función de los demás, o de dar voz a personas, a historias, negocios, todo esto. O sea, yo estudié cine y generalmente la vida de un artista o del arte tiende a ser un poco egoísta, muy para adentro, entonces tener la oportunidad de hacer este tipo de proyectos en los cuales conoces o escuchas al otro y desde un lugar que no es la ficción, pues para mí es muy satisfactorio. Y obviamente, pues un proyecto como este, como la disputa por México, creo que viene en un momento muy importante en donde creo que se nos olvida escuchar, ¿no? Cualquiera de las dos partes, o sea, creo que es válida la voz de la gente, creo que es válida y pues sí, o sea, el ejercicio de escuchar creo que se ha perdido y proyectos como este, o sea, como que nos regresan a la reflexión y al silencio todos, vamos a escucharnos. Y fíjate, perdón, quiero abonar en eso porque la gente se va a dar cuenta a lo largo del documental, a lo largo de la serie, la capacidad que ustedes tuvieron para dejarlos hablar, ¿no? En realidad, sus intervenciones eran muy puntuales, muy precisas, para que cada uno, no existió en ningún momento dado un ataque al entrevistado, un cuestionamiento al entrevistado, sino realmente, exactamente, ¿no? Y creo que eso es algo que en un momento que estamos viviendo en México de tanta polarización, de tanta destrucción, en donde precisamente no nos escuchamos, de repente escuchar y ver una serie como esta que la gente va a hacer, estoy seguro que la va a seguir semana a semana, van a darse cuenta de que ustedes están abriendo esa posibilidad con un profundo respeto y profesionalismo que me parece que lo convierte en una serie documental de cajón para la política mexicana el día de hoy y eso es muy, muy valioso. Totalmente. Nosotros tenemos, obviamente, porque ya trabajamos, ya fuimos a las entrevistas, participamos, estuvimos ahí, luego trabajamos el libro, trabajamos textos de libro, etc. Nosotros tenemos una visión, digamos, de quién es quién a todos los 11 que entrevistamos para este ejercicio. Pero me interesa mucho, a ver, qué es lo que piensan ustedes, qué vieron. Por ejemplo, ¿qué les llama la atención a ustedes? Aunque no podemos adelantar mucho porque va a ser una serie... Claro, para que no haya spoilers. Correcto, son, exacto, son 12 capítulos. Pero a ver, ¿qué piensan, por ejemplo, quiénes brillan en la serie? Yo lo que noté, y se me hizo bien interesante, en algún momento creo que lo platicamos después de una entrevista, que las mujeres que entrevistamos, o sea, las protagonistas, mujeres, son las más empáticas, o sea, empáticas en proyecto, o sea, no por color, no por ideología, sino por un proyecto a lo mejor de nación o de qué necesita el país, a lo mejor, no sé, tener una suerte de instinto maternal, ¿no? Se pusieron de acuerdo, o sea, en sus argumentos, sin que estuvieran juntas, y eso se me hizo súper interesante, porque, pues sí, el hombre es más, pues no sé, pedero, ¿no? O sea, como que, este... Y aquí me di cuenta, y se me hizo súper interesante, y esa visión que tiene la mujer, a mí se me hace fundamental, ¿no? O sea, creo que para, justamente para este acercamiento de escucharnos, creo que es muy importante poner atención en esos capítulos, que no los podemos adelantar, pero sí que pongan mucha atención la gente que los vea ver, esta dicotomía entre los hombres y las mujeres protagonistas. También creo que, sin duda, porque además hay mujeres muy valiosas que fueron entrevistadas, todas, de hecho, me parece importante que la gente a lo mejor va a tomar su propia, sus propias conclusiones, pero en algunos entrevistados yo pude notar una suerte de intolerancia en contra de ese otro sector, de ese otro tipo de pensamiento. Contra el otro. Exacto. No me puedo olvidar, por más que inclusive, hasta con Gustavo de Hoyos puedes encontrar algún punto de acuerdo, pero no me puedo olvidar de un momento dado, cuando él dice que hay un sector con el que simplemente no está dispuesto a dialogar, y entonces yo recuerdo muy bien que en ese momento para mí fue un foco rojo, porque si tú buscas o pretendes representar un movimiento nacional, pues debes de escuchar a todas las posiciones, no puedes, de facto, bloquear a un sector que a lo mejor representa el 30% de la población, porque sencillamente o ideológicamente no te representa, ¿no? Recuerdo que, cuando menos para mí, la gente va a ir viéndolo, recuerdo a un Marco Cortés enojado, a un Marco Cortés que no... Pero literal, o sea... Literalmente molesto, como... Sí. A la hora de conversar, molesto. Sí, molesto. O sea, molesto, como incómodo, como denegando cualquier tipo de cosa, recuerdo mucho lo verano, espero que no sea un spoiler, pero en un momento dado a pregunta expresa, decir, bueno, entonces, si llegas al poder, entonces, ¿echarías todo para atrás? Y él dice, bueno, no, ah, bueno, entonces empecemos a dialogar, ¿no? Claro. Entonces, creo que ahí hay muchísimo, hay una riqueza enorme en todo lo que se habló en el documental, sin duda, qué bueno que apuntas lo de las mujeres, porque desde una mujer como Rocío Nale, que a mí me parece que generalmente cuando argumenta, argumenta muy bien. Sí. Me parece que es muy contundente, lo hemos visto, por ejemplo, en esta campaña de la reforma eléctrica, qué transparente y qué clara de repente resulta cuando manifiesta los problemas y las deficiencias que carcomen a la CFE, así que a mí me sorprendió mucho esa conversación. No se diga Tatiana Cloutier, que bueno, la conocemos, la propia Claudia Sheinbaum, me parece que en un momento dado es muy clara cuando, cuando ella marca, digo, seguramente la gente ya lo vio, pero lo que ofrece un proyecto y lo otro, al menos desde su perspectiva. Esto es esto, esto es aquello. Exactamente. Con mucha, con mucha claridad. Contundencia, ¿no? Les voy a decir una cosa porque en estos días hemos tenido más oportunidad, Álvaro y yo, de conversar y el primer, lo primero así, porque nos han preguntado, oigan, ¿y cómo los vieron? Porque varios de esos, entre esos puede salir el próximo presidente, presidenta de México, así de simple. Oigan, ¿cómo los vieron? En corto. Y nuestra primera gran apreciación fue descubrir para bien que la preparación, la tolerancia de las mujeres en este documental es fundamental. Es, es también, hay, hallamos mucho brillo que de repente no alcanzamos a ver. Y mencionas a Nale, no quisiera yo despolearlo porque ustedes, cada uno de ustedes debe tener una, una opinión, ya cuando vean todo. Pero ya que mencionas a Nale, ya me permito excederme un poco. Saliendo de, de, de la conversación que tuvimos con Rocío Nale, de verdad. Lo primero que me dijiste fue eso. Así tal cual fue. Qué buena entrevista. Porque es muy certera, es muy clara, es muy directa. Sí. Y se nota, eh, te voy a decir, incluso en, 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 en Maru Campos. Claro, también lo platicamos. Sí, sí, sí. La que es la única candidata, precandidata del, del proyecto de las derechas. Ecuánime, ¿no? No, la única que existe porque no se ha mencionado absolutamente nadie más. De hecho, en las fotos de Va por México, de Sí por México, no hay, eh, mujeres. No. No hay cuales mujeres. De hecho, es parte de la crítica que se distiende, ¿no? Y raro, bueno, digo, ustedes son los expertos, ¿no?, de análisis político. Eh, raro, ¿no?, porque estás hablando de, o sea, Rocío Nale, que es una, una, perdón, de Maru Campos, que, bueno, no es que sea cercana al presidente, pero se ha acercado, ¿no?, ha estado en, y es chistoso que sea la única, eh, pues, candidata, precandidata, o que esté en, en la boca de, de un Marco Cortés que es totalmente, eh, pues, anti AMLO, ¿no? O sea, o cualquier cosa que toque AMLO o que esté cerca de AMLO es como, hijo de nada, la repela, ¿no? Sí. Entonces, está interesante, y yo no sé si fue, a lo mejor, la lógica que tuvieron dentro del, del partido, o, o la fuerza, a lo mejor, que ella trae de, de empatía para, para seleccionarla, pero, a mí, no. Hasta por una razón de que les hace falta una mujer. Sí. En algún momento lo platicamos con ellos de una fotografía en la sede nacional del PRI, donde están, se reúnen, eh, Claudio X. González, Gustavo de Hoyos y los presidentes y sus segundos de la, los partidos de la coalición, y no hay una sola mujer. Club de Toby, ¿no? Ni una. Ni una sola, literalmente. Ni una sola. A pesar de que las, de las secretarias generales del PAN y del PRI son mujeres, efectivamente, pero no aparecen. Claro. Y entonces el mensaje que envían los machitos son solamente machitos. Es increíble, ¿no? Que en estas épocas un partido que pretende retornar al poder no las haya incorporado, ¿no? Es un gran mensaje. Por eso el caso de, de, de María Eugenia Campos, pues es muy peculiar, porque, digamos, ella tampoco, no creas que ve, así como con mucho entusiasmo, que sea una, eh, aspirante a la candidatura presidencial. No se la crea porque va entrando, no tiene ni un año todavía como gobernadora y, por supuesto, falta acreditar si tiene capacidad mayor de cuando fue dos veces presidenta municipal de Chihuahua. Claro. Y, bueno, ese es un, digamos, por un lado. Ahora, el, por el otro lado, también, a ver, nos, nos interesa a ustedes mucho. Nosotros ya tenemos una lógica. A muchos de esos los hemos entrevistado en algún momento, ¿no? A ver, ¿y ustedes cómo los vieron? ¿Quién les pareció, por ejemplo, más sencillo? ¿Quién les pareció el, o sencillo, sencilla? Pues, no sé, a mí me, a mí me sorprendió mucho a Ebrard. Marcelo, ¿por qué? Yo creo que, o sea, de los que entrevistamos, bueno, entrevistaron, o sea, creo que es el tipo que mañana puede ser presidente. O sea, creo que es el más articulado, el que más... Más complejo, más completo. Más complejo y el que más probablemente pudiera integrar en un futuro como a grupos antagonistas o que pudiera tener un diálogo que luego le falta mucho al presidente, ¿no? O sea, que esta, a veces, razón que tiene de escuchar. Creo que Marcelo Ebrard sí tiene como... A mí me lo pareció, ¿no? No sé, ya en la praxis. Empático en la... Pero sí, este, no sé. Jorge. Pues, mira, por ejemplo, sí, o sea, creo que Marcelo Ebrard tiene muy bien articulado su discurso, ¿no? Me parece que ha trabajado mucho en cuáles son sus posiciones. Me parece que ya se le ve muy presidenciable, ¿no? Realmente ya... Por ejemplo, a mí, me gustó mucho el periodo previo a la filmación con Claudia Sheinbaum. La conversación con ella. La conversación con ella. Antes de que nos sentáramos formalmente a la entrevista. Exactamente. ¿Por qué? Porque me demostró, me transmitió que es la mujer, o sea, es la mujer preocupada por lo social, por la cultura, por la educación pública, por... O sea, me parece que realmente... Tengo una foto por ahí que nos tomó Cocoy, de hecho, en donde estamos con Claudia y estamos nosotros dos y nos está platicando acerca de la UNAM precisamente y de qué pensaba acerca de algunos cursos. Y no sé, me transmitió sinceridad. Correcto. Me parece que es una mujer que auténticamente está uno convencida de su método, de su forma de hacer política, de la intervención social que requiere este país, de la inclusión social. Y entonces, al menos para mí, me da esa sensación de decir, bueno, ya cuando estás frente a la ciudadanía y te das cuenta que es la misma persona, resulta al menos en que no te están dando gato por liebre, ¿no? Lo que ves es lo que hay. Es lo que es. A ver, y ya en ese juego. A ver, el menos... Hijo. El menos empático de todos. Ah, eso sí, en corto. Eso es rápido. Rápido. Mira, y no... Marco. ¿Quién? Marco. Marco. Marco Cortés. Y mira, no quisiera que nos lo tome... ¿Opina lo mismo? Sí, no quisiera que nos lo tome como una ofensa, mucho menos, y es que nos gusta agotar y le agradecemos que nos haya abierto las puertas del PAN. De hecho, habrá que decir que en el PAN nos trataron muy bien. Sí, cómo no. Solamente veo a un líder de un partido político con poco empuje, con poco carisma, con poco entendimiento, con pocas ganas de generar acuerdos. Sí, y como con un discurso muy negativista, ¿no? O sea, muy de no, no, y no, y no. Es como, bueno, que sí, ¿no? O sea... Me parece que... Destructivo. Me parece que sí es destructivo porque... Uy, cuida tus palabras. Bueno... No, no, no. No, de verdad que lo digo con mucho respeto, pero la política de México al día de hoy requiere de políticos muy responsables. Y entonces cuando te das cuenta que un personaje que lidera un partido tan importante como Acción Nacional busca destruir cualquier proyecto, propuesta o reforma que venga del gobierno y que a la pregunta expresa de que si él llegara a la presidencia entonces tiraría todo, dice que no, es una contradicción inmediata. Y te das cuenta que está actuando por política, por mensaje político, por llevar agua a su molino y no en favor del país, ¿no? Entonces, y oye, representas a un partido muy importante. El principal partido de oposición en México. Y el partido histórico de oposición, que nació en 1979, de 1939, apenas 10 años después del nacimiento del partido de la Revolución Mexicana, el partido del PRI. Ahora, sí, es muy importante porque ustedes fueron, en realidad fueron los ojos. Externos, los únicos ojos hasta ahorita. Hemos invitado a los Jorges porque en efecto ellos, fue muy curioso porque nosotros teníamos por supuesto el proyecto de armar un libro, pero también dijimos, hay que aprovechar para hacerlo en video. Sin registrarlo. Y la verdad, registrar esto, y la verdad que fue un privilegio trabajar con el equipo de ustedes, que no es todo el equipo, pero sí, por supuesto que son los ojos, porque hay muchas cosas que uno como periodista, particularmente periodista, que toda su vida, como es mi caso Alejandro también, hemos estado en la tecla, que no observamos otros ámbitos de los personajes, por supuesto que ellos los han registrado y por eso nuestra gratitud por haber trabajado de manera conjunta. La verdad es que ha sido, para nosotros ha sido un privilegio, lo saben, ya tendremos que festejar la salida del documental esta vez. Sí, yo te interrumpo, estaba un poco molesto porque nos dijeron lunes en esa entrevista que estamos haciendo, pero los lunes no son heladas, no hay heladas. Sí, pues sí, había, yo te puedo decir por qué fue ese planteamiento y obviamente es Álvaro, que Álvaro es el que trae esa agenda, la agenda de las heladas, como tú sabrás, tiene soborna a los del sistema meteorológico nacional. Sí, para que solamente ese día, bueno y es que, sí, pero la verdad es que el viernes hicimos un triple festejo con un año de los periodistas, sin embargo al aire, en la presentación del libro y por supuesto el primer capítulo del documental, que sin ustedes sencillamente no hubiera sido posible. Un, ha sido de verdad que un placer, un placer, muchísimas gracias y pues a la gente lo invitamos a que también se suscriban a Connect MX. Claro, hoy está en YouTube. En YouTube, en Facebook, en Twitter, hoy en día como les comento estamos produciendo este programa de dos tiempos al aire que es de entretenimiento y deportivo, sin embargo muy pronto yo espero poder lanzar la temporada 2 de Voces de México. Correcto. Y poder continuar con una serie de documentales o de programas, ejercicios de comunicación como el de Historias Nuestras o información en la península de Yucatán, que les digo que acabo de regresar y que me parece importantísimo. Oye, eso lo iba a decir, a ver. ¿Está devastada la selva por el Tren Maya? Es lo que iba a preguntarle. A ver, deja, espérame, porque no lo contamos. Entonces, resulta que Jorge acaba de recorrer una buena parte de... Dos mil kilómetros. Dos mil kilómetros. Para buscar justamente, revisar el proyecto del Tren Maya. Y la pregunta de Álvaro es muy puntual. ¿Está devastado? No, la respuesta es que no. Mira, yo pude estar al menos en tres puntos distintos de donde va a pasar o donde ya está pasando el Tren Maya. Por una parte en el tramo que va... Hay que recordar que sale de Palenque, sube hacia Mérida, de Mérida agarra Valladolid hasta Cancún, de Cancún baja por Tulum, Felipe Carrillo Puerto hasta Bacalar, y luego cruza de nuevo hacia Champotón, digamos, Escárcega y Palenque otra vez. De entrada, el cruce que siempre fue más problemático fue este del sur, porque la biosfera de la... la reserva de la biosfera de Calakmul, hay una carretera que la atraviesa en la carretera federal de Escárcega a Chetumal, que ya existe, ya es una área impactada. Así es. Y que divide en dos a la biosfera. La biosfera Campeche, por ejemplo, es un estado que tiene cuatro millones y medio de hectáreas. Nada más la reserva de la biosfera son 1.2 millones de hectáreas, ¿no? Entonces, el 25% del territorio de Campeche es la biosfera. Pero en esa biosfera no se puede talar, no se puede cazar, es absolutamente prohibido. Incluso gente de comunidades me lo decía. Si te agarran en la carretera con goma de mascar que viene del zapote del árbol del chicle, es prisión. No te pueden agarrar ni siquiera con residuos de la goma, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el tren en esa zona va a pasar por el área ya impactada de la carretera Escárcega a Chetumal. Que se hizo... Que se hizo hace décadas. Y ahora, en la parte norte, que también estuve, por ejemplo, en comunidades como Oshkán y Novoskán en Yucatán, ahí está en Novoskán, ahí pases más. Yo metí la camioneta, me metí en la terracería, me brinqué en la carretera y pude andar por donde van a ser las vías. Tengo los videos y ahí voy encima de donde van a poner las vías, pero vas paralelo a la carretera Valladolid-Cancún, ¿no? Y luego, en los tramos, digamos, de Cancún hacia Bacalar, en un primer tramo de Cancún hasta Tulum, vas por la carretera que la gente ya conoce, la gente que vive ahí la va a ver. Ahí está la obra y luego se va a meter ya continentalmente un poco más y va a ir por una carretera que también manejé, que es la de Paga, la autopista de Paga hacia Chetumal. Hacia Chetumal, efectivamente, bajando. Entonces, ¿qué pude platicar? Y eso sí me parece importante. Uno, no existe tal devastación. No existe. O sea, esto de que hablen de que es un ecocidio, me parece una irresponsabilidad, otra vez una postura política, ¿no? ¡Ay, carajo! Ahora, ¿qué? ¿Cuántos kilómetros recorriste? Manejé dos mil kilómetros exactamente. Digo, ¿por qué? Dos mil kilómetros. Entonces, porque, para que se den una idea, nuestra frontera, o sea, toda la frontera norte son tres mil kilómetros. Lo que Jorge se aventó es como del Golfo hasta Sonora. Sí, sí, sí. Del Golfo de México hasta Sonora. Es un territorio enorme. Tú puedes decir, traigo testimonios de que lo que está sucediendo ahí no es lo que... Es que, por ejemplo, ayer o antier estaba Xochitl Galvez, la oí en no sé qué noticiero, diciendo que había recorrido un pueblo y que le decían, eso estaba deshecho. No. Bueno, mira, a ver, además, hoy el presidente... Fue vino en un día. Hoy el presidente de la mañana dijo algo que también me parece muy importante. Estamos hablando de que a lo mejor toda la península comprenda, vamos a decir, 12, 13 millones de hectáreas. El área a lo mejor a intervenir son 100 mil hectáreas. Entonces, de entrada habría que poner en su justa dimensión. Efectivamente. Ahora, yo pude, a ver, en la subjetividad de mi experiencia, pero pude platicar con mucha gente de distintas comunidades, a ver, ¿dónde sí ven el riesgo y es donde yo creo que debemos de los periodistas, la ciudadanía, poner el ojo? En una vez que el Tren Maya esté construido, el desarrollo que eso propicie, el desarrollo turístico, ahí. Ándale, ándale. Pero entonces vamos a tener que ir a tocar en las puertas al gobernador de Campeche, al gobernador de Chiapas, al gobernador de Quintarro y de Yucatán y decir, oigan, ¿cuáles son sus planes de desarrollo para que Espujil o para que Quintunilquín o para que Xcan, que van a tener un desarrollo muy importante, se desarrollen de forma ordenada? Dice que realmente aproveche. Pero ya no es responsabilidad del Tren Maya. Claro, el Tren Maya va a provocar, y esperemos que así sea, desarrollo. Ojalá y lo haga, porque sí es una... Bueno, ese es el plan. Ese es el plan. Ese es el objetivo. Y ese es el objetivo, y qué bueno. Y genera desarrollo sustentable. Ahora, ya está el tren andando, va a generar ese desarrollo. El tema es que a futuro los alcaldes... Con qué responsabilidad. ...no caigan en la corrupción y vendan tramos y provoquen un desarrollo desordenado. Ese es el tema. Ese es el tema. Para mi gusto, esa es la preocupación. Mira, por ejemplo, un guía extraordinario, extraordinario de Calakmul, Mauro Barrientos, si alguien está un día, búsquenlo. Para entrar a la ciudad maya de Calakmul tienes que entrar en 60 kilómetros de selva. Un lugar extraordinario, mágico. Y él mismo te lo decía, las comunidades... Hay muchos que no tienen conocimiento exactamente de qué es lo que va a suceder y tienen a lo mejor miedo. Definitivamente, él me lo decía, no pueden tocar la biosfera. Pero sí me preocupa que, por ejemplo, una ciudad maya como Calakmul, que hoy recibe a 80 visitantes diarios, pueda llegar a recibir mil. Exacto. Y entonces no haya una preparación. Una infraestructura. Y si el impacto se da. Digo, pero nada más que ya eso es por partes. O sea, es un... Exactamente. Nosotros decíamos, y tal cual, el aeropuerto Felipe Ángeles va a provocar desarrollo muy canijo, porque ese es lo que provocan todos los aeropuertos del mundo. Claro. Los aeropuertos provocan infraestructura, detonan desarrollo, etc. El tema es que mi compromiso puede ser construirte esto que va a detonar desarrollo, que en ese caso es el 3 Maya o es el caso del aeropuerto. Pero yo no voy a estar eterno, no voy a estar para siempre para vigilar lo que viene enseguida. Y además, como sociedad, creo que no podemos pensar de forma tan mediocre como para decir, no, no generemos desarrollo, no generemos infraestructura, porque no somos capaces de generar planes de desarrollo locales que sean eficientes. Sí, es como aventar la pelota y esconder la mano. Exacto, no podemos pensar de forma tan mediocre. Yo creo que venga el desarrollo y seamos responsables. No, y además tú, como arquitecto que eres, por supuesto que tienes una visión todavía mucho más específica sobre cómo debe ser la planeación para un desarrollo sustentable una vez que ya esté construida esa obra. Sí, me parece que va a requerir de mucho trabajo, de mucha planeación. Yo veo ya en las playas mexicanas algo que yo tuiteaba en la semana y que me parece nefasto y que lo puedes ver en Bacalar y que lo puedes ver en Tulum y que lo puedes ver, no se diga, en Playa del Carmen o en playas donde estuve también como el Cuyo, en donde privatizamos el último terreno adyacente a la playa. Entonces, ¿qué sucede? Que en México la gente, excluyes por clase porque privatizas el terreno adyacente a la playa y cuando se termina de construir aquello, el único área pública es la calle que está por detrás de las construcciones y ya no puedes ver el mar. Y ya te pusieron un muro que es el otro. Ya no puedes ver el mar. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, ahí Bacalar, en esta ocasión que estuve también, tú ya caminas por Bacalar y en varios puntos no puedes ver la laguna porque ya están construidos. Y entonces yo diría, oigan, no, separemos los 100 metros del agua y entonces empiece la construcción y generemos malecones públicos, ¿no? Claro. Oye, no, pues, a ver. Sí, ¿cómo no? No, pero está muy interesante. A ver, porque tienes ahorita 30 mil personas en vivo. A ver, es otra visión de todas las visiones que hemos escuchado, leído, visto. Es otra visión. Son 2 mil kilómetros recorridos, 2 mil kilómetros recorridos. Y es otra visión. Dice Jorge, yo, bueno, lo que yo recorrí, que son 2 mil kilómetros, tal cual se los digo, 3 mil kilómetros es la frontera México-Estados Unidos. Imagínense a alguien que se avienta un tramo de 2 mil y lo tiene documentado. A ver, Jorge, porque tienes a 30 mil personas conectadas, ¿podemos pasar aunque sea un cachito? Claro. ¿En algún momento? Claro, claro. ¿Qué nos comprometemos? ¿A preparar un...? Yo les puedo generar un documental de muchos caminos que filmé en donde justamente pasa el tren. Y además es muy claro porque tú ves en las imágenes la carretera y el tren. La carretera y el tren. Es que hace falta. Así es. Y es más, hace falta regresar. O sea, yo quisiera seguir yendo, a seguir recorriendo, porque, por ejemplo, el tramo Calakmul todavía no está en obra. Se sabe por dónde va a pasar. La gente de las comunidades sabe que no pueden deforestar la biosfera. Y entonces, bueno, y las partes que estén, una de dos, o están construyendo por áreas impactadas o estamos hablando de lo que hoy decía el presidente y que me parece que tiene razón. Hablamos de X número de millones de hectáreas. Hablamos de X número de millones de hectáreas y un área por impactar de 100 mil. Yo soy arquitecto y me hino y de forma privada. Era importante que él, porque él eso hace, documenta, etcétera. Es lo que hacen Coco y los dos Jorges. Es lo que hacen y se les antojó grabar, ir y revisar y documentar esto. Bueno, a ver, entonces, en algún momento, cuando lo tengan, ¿estrenamos aquí, aunque sea un tramo corto? Claro, por supuesto. No, pues ya los comprometimos. Además, nada más llevaba mi celular porque no llevaba cámaras, pero a ver, aquí con cámaras y entonces... Sí, 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 no, hay que ir con todo el equipo. Y la próxima vez que vayan, también inviten. Órale, queremos ir. Y ya saben que allá en la península se come riquísimo. Jorge Matos, muchísimas gracias. Coco y muchas gracias por haber colaborado con nosotros en este proyecto que apenas está difundiéndose. Y ustedes van a ver la calidad, ya pueden ver la calidad del trabajo que han hecho junto con nosotros. Y se los agradecemos. Así es que, qué bueno que vinieron el día de hoy a los periodistas. Álvaro, de verdad que Alejandro, muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó y que va a ver este documental. Pues gracias, gracias por escucharnos, por prestarnos a los periodistas esta segunda mitad del programa. Sí, exacto. Y de verdad que muchísimas gracias. Pues sí, igual, de igual manera, Alejandro Álvaro y a toda la gente que nos está viendo. Pues no se lo pierdan, creo que es un documento importante. Y sobre todo en estos tiempos que se van a poner, cabrones. Coco y Jorge, muchas, muchas gracias. Y pues sobre todo a ustedes, porque el documental está en camino. Vamos a ir a un corte muy breve y volvemos. Gracias, muchachos. Y que le hagas. Muchas gracias. Gracias, marito. 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 El 2018 fue la ruptura de un proyecto de nación fracasado. El PAN no nace para oponerse al PRI. El PAN nace para generar ciudadanía. El ataque a Andrés también es una revuelta contra el nuevo ciclo, contra las nuevas formas políticas. Estos son la mafia del poder, estos soy yo, el hombre puro, el hombre de ideas. Nosotros estamos empujando hacia un Estado progresista. Ni ellos son nuestros patrones. Que es una amalgama, otra vez, que no es a favor de algo. Pues representan el núcleo de una visión. Por buscar la mejor solución para el país. Muchas de estas estructuras, pues, se mantienen. Si no hubiera ganado a Andrés Manuel, habría habido explosión social. Y no hubiera ganado a A reply. Sin es que la verdad, no es a favor de eso. Y no hubiera ganado a Andrés Manuel.